Música Negociará César el abusador y tirará patos al agua. César ya está en Puerto Rico y en República Dominicana algunos asustados. Si habla caerán altares. César Emilio Peralta, César el abusador, ya está en Puerto Rico. El abusador podría ser condenado entre 10 años a perpetua por lo que se le acusa. Generalmente, con este tipo de acusados, los Estados Unidos hacen negociaciones con la finalidad de bajarles la pena a cambio de informaciones que interesen a la DEA, por ejemplo, y seguir el rastro de posibles sucesores de los acusados en el negocio de las drogas. Ahora bien, si como afirmara el mismo abusador cuando le fueran a allanar a sus discotecas, apartamentos y otros negocios, y él se fuera a Colombia, que él había dado unos 100 millones de pesos para la reelección de 2016, Se imaginan ustedes que esa sea una de las informaciones, entre otras, que él dé a cambio de que le bajen la condena. Debe haber gente muy preocupada en el país, y les aseguro que no somos nosotros. Esperemos cuando de Puerto Rico se ha llevado a los Estados Unidos e inmediatamente a la corte, porque allá sí que no juegan con eso. Esperemos su cantar y a quien afecte con sus informaciones, porque de que habrá afectados, lo habrá. Oigamos qué dicen las autoridades colombianas y boricuas sobre este caso, y luego haga usted su comentario. Luego de sus predecesores, entre el 2015 y 2016, Peralta asumió el mando de una organización de narcotráfico basado en la República Dominicana, que recibía cargamentos de cocaína de Colombia y Venezuela. Una vez la cocaína llegaba a la República Dominicana, Peralta contaba con una red amplia de traficantes que transportaban la cocaína a Puerto Rico en aviones privados, en lanchas pequeñas, a Miami en yates de lujo, y a Europa en aviones comerciales. Se estima que a lo largo de sus actividades ilícitas, Peralta traficaba anualmente aproximadamente 25.000 kilos de cocaína, además de otras sustancias, y de llevar a cabo otras actividades como el lavado de dinero y el tráfico humano. De ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de no menos de 10 años y hasta cadena perpetua. Las autoridades de Puerto Rico consideran además que este presunto capo manejaba una de las redes de lavado de activos más prolíficas de los Estados Unidos. ¡Gracias!